Llamas y caballeros, la máquina de cotona, esto se llama My Family Reality Show, tu sabes, JC retituyo en la cámara, Plane Urbano, metiendo pan también, estamos asociados con Floor Records, con Floor Films, este es mi nuevo proyecto, tu sabes, el Crow 1, el edificio, estamos metiendo más, cansado de artista e ingeniero, no burla. Que se cayó lo que construimos, que nos pasó, que todo se fue en un abismo, que nos pasó, que se cayó lo que construimos, que nos pasó, que nos pasó.